Quintana Roo es un estado importante en el tema de prevención. Tenemos recursos dirigidos por el orden de los 32 millones de pesos para irlos destinando en temas de campañas de prevención y desde luego para el tema del armado de las brigadas comunitarias para ir trabajando en el tema preventivo. También coordinar con los 10 municipios la campaña de vigilancia de las quemas agrícolas es un esquema importante en el cual lo vamos a coordinar a través del Infoclo. Si pudiéramos trabajarla con la Semarnat, que es la extracción de todo el combustible o material combustible para incendios forestales que se pueden encontrar en las zonas con los ejidos. Aunado a esto, como ustedes saben, Quintana Roo es un estado que está en una situación geográfica privilegiada para la producción de la silvicultura y para la producción, como bien decía, no solamente en el tema forestal, nuestro director nacional de la CONAFOR, sino también ahora en la producción con los ejidos para el tema de servicios ambientales con algunas plantas y algunas producciones importantes que se pueden ir dando en el estado de Quintana Roo. Este año la CONAFOR destinó más de 140 millones de pesos. El tema de reforestación es un tema importante. A través de la CONAFOR hay un programa nacional donde se pudieran acceder a fondos por alrededor de 700 millones de pesos a nivel nacional para plantaciones forestales comerciales.